Por tu sangre Derramada en la cruz Por tu muerte y resurrección Del pecado y de la muerte Libre soy Y vida eterna tengo en ti Mi Dios y salvador Por tu sangre Derramada en la cruz Por tu muerte y resurrección Del pecado y de la muerte Libre soy Y vida eterna tengo en ti Mi Dios y salvador Se derrama el poder De tu sangre hoy en mi Lávame, límpiame, purifícame Cúbreme, ségame, libérame Sangre redentora Se derrama por Sobre mí Por tu sangre Por tu sangre Derramada en la cruz Por tu muerte y resurrección Del pecado y de la muerte Del pecado y de la muerte Libre soy Y vida eterna tengo en ti Mi Dios y salvador Se derrama el poder Se derrama el poder De tu sangre hoy en mi Lávame Lávame, límpiame, purifícame Cúbreme, ségame, libérame Cúbreme, ségame, libérame Se derrama el poder Se derrama el poder Se derrama el poder Cúbreme, libérame, libérame Sangre redentora Sangre redentora Sangre redentora Se derrama el poder Se derrama el poder De tu sangre hoy en mi Lávame, límpiame, purifícame Cúbreme, ségame, libérame Cúbreme, ségame, libérame Cúbreme, ségame, libérame Sangre redentora Se derrama el poder Se derrama el poder Sobre mí Lávame, límpiame, libérame Cúbreme, límpiame, libérame Se derrama el poder Lávame, límpiame, libérame Diós y límpiame Gracias por ver el video.